¿Diez bolsas de café? Sí, la señora está viajando y quiere regalarle a todas sus amistades. Dice que el de Chaclacayo es el mejorcito que hay. Sí, sí. Aquí dice que tengo justo diez bolsas. Mira, busca ahí. Tráelas. Ay, caramba, con... Falso, ¿cuánta tecnología, don Gilberto? Es idea de mi nieto, pues. Todavía yo no me acostumbro del todo. Solo quedan siete. ¿Siete? Aquí dice que diez. ¿El seguro ha buscado bien? Sí. Déjame un momentito, por favor. Le espero. Sí, a veces no entiendo esta cosa. Don Gilberto, ya se me hizo tarde. Tendré que ir al supermercado nomás. Entonces te llevas las siete bolsitas. No, necesito que las diez sean iguales. Pero si ya les pasé la pistolita. Ay, perdónenme, lo siento. ¿Y ahora cómo anulo la compra? Maldita tecnología. No entiende lo que yo quiero. A ver este botoncito. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto desorden? Ay, Olí, neta. Me faltan tres bolsas de café, tres latas de durazno, tres sellados, tres latas de leche, tres bolsas de harina. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde están? Ah, aquí dice que las hemos recibido, pero no están. Van, ¿en qué? Ay, pero ¿dónde se habrán ido? A ver. Debe ser una falla en el sistema. A ver, mira, como dicen acá, tú tranquilo, yo nerviosa. Anda, tómate tu valeriana y yo voy a traer al Jimicito. Qué raro. Acá está, sí hemos recibido toda esa mercadería. Sí, pero el aparatito no ha registrado las ventas. Sí, no figura en el sistema. Sin embargo, los productos no están en ninguna parte. La verdad es que esto nos complica mucho. Ya. Más es lo que estorba que ayuda. Agradezco tu buena voluntad. Pero antes estábamos bien. Y todo lo tenía registrado en el cuadernito, sin problema alguno. Sí, pues, abuelo, creo que no estaban listos para tanta tecnología. Lo sentimos mucho. No, no te preocupes, abuelo. Yo desconecto esto, lo pongo como antes y busco chambe en otro lugar. Ojalá fuéramos más modernos. No, tranquilo. ¿Qué fue eso? Es una de las implementaciones que puse en la bodeguita. Justo me escapé de mi chamba para ver cómo te iba con tu nuevo trabajo. Ya no estoy trabajando aquí. Pero igual estoy eternamente agradecido a Linda y al abuelo por darme la oportunidad. Una puerta se cierra, otras más se abrirán. Oye, ya, tómase lo serio. Oh, pero si yo estoy estudiando. Además, mira, hizo nuevo, no digo peces. Pero hizo aquí, mira. Escúchame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? Jóvenes. Jóvenes. Buenas tardes. Hoy tocaremos un tema que todos deberíamos conocer y practicar diariamente. Los buenos modales. Ay, no te pases. Alumna Maripaz, si tiene algo que decir, por favor, dígalo con respeto. Bueno, con todo respeto, creo que no eres el más indicado para enseñar sobre buenos modales. ¿No? O sea, no te pases, pues. Para su información, alumna Maripaz, me he leído todo el manual de Carreño. De la P a la P, de la A a la Z. Así que sé perfectamente de lo que hablo, ¿ya? Perdón. Es lo mío, es lo mío, es lo mío, es lo mío, es lo mío. No, no, y Z, solo el cliente. Y Z, a cualquiera se le puede escapar. Usted, ¿de qué se está riendo? No, profe. Ya, silencio. ¡Suscríbete al canal!